¿Qué es la cirugía de terceros molares? ¿Qué es la cirugía de terceros molares o de muelas? Pero hablar de las lesiones que genera como un quiste en esa zona, infecciones por retención de alimento, porque es lo que genera más en este tipo de zonas. ¿Qué otra cosa pueden encontrar ustedes, doctor, o qué sugerirle a nuestro público para que sus hijos no pasen o un adulto no pase este tipo de lesiones en boca? Bueno, como tú lo dices, el ortodoncista es el primer profesional de odontología que se encuentra porque es parte de su tratamiento. Hay muchas indicaciones para la realización de la extracción de un tercer molar. Una es la que hacen los ortodoncistas por el movimiento que estos órganos dentarios pueden producir hacia los demás dientes la movilidad que ellos tienen cuando terminan su tratamiento ortodóntico. Pero creo que cuando el cirujano dentista ve que clínicamente y radiográficamente que el paciente, por eso, repito, nuestros compañeros odontólogos y odontólogas deben de tomar siempre una ortopantomografía o radiografía panorámica que les va a dar una visión más amplia. Ahora tienen el cone y bien también, verdad, una tomografía computada de maxilar y mandíbula donde les va a dar un acercamiento y decir verdad la necesidad y por qué plantearle al paciente la necesidad de hacer esta cirugía de retenciones dentarias como son. Pueden ser terceros molares, caninos retenidos, los que más se retienen y voy a decirle al público que más se retienen en la mandíbula es el tercer o muela del juicio inferior, le sigue el tercer molar o muela del juicio superior, posteriormente el canino del maxilar, cuarto el canino de la mandíbula, los laterales del maxilar, los incisivos laterales de la mandíbula y de ahí los premolares, los premolares superiores y los premolares inferiores. Son los ocho dientes en ese orden, verdad, que se retienen más en el maxilar y la mandíbula. Si el profesional de la odontología le dice a nuestro paciente que tiene la necesidad de realizarse el procedimiento quirúrgico, no debe esperar más tiempo. Es claro que sí, es una cirugía no de urgencia, sino es una cirugía que se puede programar, pero hay que decirle al paciente que no puede dejar de pasar demasiado tiempo porque entonces sí nos puede crear esas afectaciones. Un quiste, un tumor mesenquimatoso, una infección, verdad, porque también los quistes se abcedan, verdad, y hacen infecciones y nos puede producir una fractura patológica. Les decía hace rato, el quiste crece por una presión oncótica, es una presión mecánica que la descamación y el líquido de trasudación de las células epiteliales hacen en el centro o en el lumen del quiste y va presionando los extremos a través de la reabsorción del hueso, en algunos casos, y en otros casos reabsorción del hueso y reabsorción de las raíces de los órganos dentarios y es la forma en que ellos van creciendo, desde unos milímetros hasta centímetros, verdad, que traen en sí las fracturas patológicas. En este caso es donde el paciente asiste a consulta porque a veces el tercer molar en la posición donde viene está afectando el molar que está enfrente. Lo frío, lo caliente también empieza a generar problemas en este caso con el paciente. O también, doctor, hay otro punto muy importante. A veces el trayecto donde pasa el dentario inferior, que es el nervio que está en la mandíbula, también a veces se ve obstruido por ese tipo de terceros molares por la posición que viene. ¿Qué es lo que pasa con el paciente cuando ustedes retiran ese tercer molar y viene involucrado ese nervio dentario? Definitivamente es algo muy importante dependiendo de la posición que guarde el tercer molar maxilar o mandibular en el hueso, verdad. Estas posiciones que guardan, se involucran, como tú bien lo dices, Michelle, el nervio mandibular. Precisamente las técnicas de disección con las cuales y el equipo que contamos nosotros nos facultan para realizarlos. Existen profesionales de la odontología, verdad, que hacen unos pequeños cursos y que la verdad, un tanto, cuánto deficientes y creen que manipular, verdad, un maxilar o una mandíbula con el bisturí es algo muy sencillo. Yo quiero decirles que no, que piensen también en que existen arterias, nervios, verdad, que existe periósteo, músculos, que involucran un procedimiento quirúrgico. Yo te puedo decir que es más sencillo hacer la cirugía de la amiglectomía, retirar las amígdalas, que retirar dos terceros mandibulares, verdad. Estas técnicas nos enseñan, verdad, que cuando está involucrado el nervio, podamos hacer osteotomías y u odontosecciones para poder retirar el hueso que está involucrado y retirar el órgano dentario por porciones, sin el menor daño al nervio. Si el nervio está involucrado, nosotros podemos movilizar el paquete neurovascular mandibular para proceder a extraer completamente las raíces de los órganos dentarios. Quiero decirte que no en todos los casos, pero sí en un 2% de los casos, del 100% en 2% de los casos, se desmiliniza la vaina que protege al nervio y esto puede producir en el paciente una ligera parestesia o parecia que es pasajera, que puede durar de 6 días a 6 semanas hasta 6 meses o un año. Pero con el tratamiento adecuado de antiinflamatorios, vitamina B2, cianocobalamina, ácido ascórbico, vitamina C, efervescente, está bien protegido y como no se daña en sí la fibra nerviosa, sino la pequeña vaina que lo recubre, esta se mejora por completo en ese tiempo y la sensibilidad tiene que ser por completo, se recobra por completo. Así es, es la importancia de que este tipo de lesiones se atienda con un profesional calificado para evitar ese tipo de reacciones no buenas para el paciente, porque desgraciadamente muchas de las veces la extracción de tercer molar para un dentista, a veces general lo ve tan sencillo, aborde el caso y el problema viene después para el paciente. Usted comentaba en sus clases, el tercer molar que se ve en posición 1 normal, que dice que usted es la duda que uno tiene, desgraciadamente muchas de las veces la falta de equipo, la falta de habilidad, la falta de experiencia, va a llevar a complicar un caso, que es donde los pacientes dicen, me tardaron 4 o 5 horas y el diente no podía, está bien agarrado, no se puede quitar. Aquí esa es la ventaja que ustedes tienen con la experiencia y la habilidad que presentan. Y la razón que tienes al decir esto, mira, en Oaxaca yo creo que tenemos una página, la Asociación Oaxaqueña de Cirugía Oral y Maxilofacial, hay una página de www.colegio de cirujanos maxilofaciales de Oaxaca AC, colegio, y que la pueden consultar, ahí venimos todos los cirujanos maxilofaciales del Estado de Oaxaca, que tenemos certificación por la Asociación Mexicana de Cirugía Bucal y Maxilofacial Colegio, por la Asociación Internacional de Cirugía Oral y Maxilofacial y por el Colegio Mexicano de Cirugía Maxilofacial. Todos tenemos un número, yo soy el número 241 del Colegio Mexicano y pasamos un examen. Estamos 4 años de vida hospitalaria, estamos presentando un examen teórico y práctico en quirófano con nuestros maestros para tener reconocimiento por el hospital y por la UNAM y tener un título de una célula profesional. Yo sí recomiendo mucho en estos momentos en que viene de boga a todas nuestras redes sociales y que bueno, lo hacen muchos profesionistas por anunciarse, que hacen este tipo de procedimientos, cirugía de retenciones dentarias, cirugías de quistes y tumores, cirugía de implantes dentales, cirugía de infecciones, que nuestro auditorio tome conciencia que estamos jugando con un cuerpo humano, que es la vida del paciente y que esa vida del paciente no está en juego. Yo creo que la de odontología es una materia que no es de odontología, no es para el cirujano dentista, ¿verdad? La de odontología es la ética profesional que el profesionista debe seguir en todas las áreas del conocimiento y por lo tanto yo creo que siempre hay que tener un compromiso con el paciente y el paciente está en una clínica, el médico, el odontólogo, en cualquiera de las áreas del conocimiento tiene la obligación de tener el conocimiento informado y el conocimiento informado se trata en que tú explores con los métodos auxilares de diagnóstico, la exploración clínica y todo a tu paciente y le des un diagnóstico y un plan de tratamiento, pero también en ese diagnóstico y un plan de tratamiento le digas todo lo que el paciente va a tener en el preoperatorio, en el trasoperatorio y en el posoperatorio y que él te dé tu consentimiento de que sí está de acuerdo en lo que puede suceder. Yo creo que esa relación médico-paciente, esa cercanía, así como estamos tú y yo aquí, Michelle, los consultorios en la actualidad así son, ya no son aquel escritorio tan enorme que te ponía el médico como a dos metros y te estaba regañando, no. Yo creo que ahora la relación tiene que volver y tiene que volver el médico, hablo de todas las carreras médicas que involucran la medicina, volver a la parte humanística, la sensibilidad que debe de tener con la patología de nuestros pacientes. Así es, doctor, es un punto muy importante aprender nosotros como profesionales darle esa seguridad al paciente y saber hasta dónde nosotros podemos llegar y cuándo remitirle a un especialista. Pues doctor, vamos a un corte y en un momento regresamos para seguir hablando de esta área. ¡Gracias!